Empezamos sin más con los ingredientes de nuestra alubina, que es súper sencilla, por cierto. Mirad, qué maravilla de ejemplar que tenemos ahí. Una alubina, que es un animal que parece inofensivo, sobre todo si lo ves así, ya abierto en canal, pescadito, muy fresco, eso sí, pero ya no nos ataca. Pero luego hablaremos de él, que guarda sorpresas. Y por cierto, antes de pasar al siguiente, Sergio, que va aquí con la cámara colgada, aprovecha un momentito y le pongo la sal, y así, eso es, 15 minutos mínimo, que recomendamos poner la sal al pescado y ya están cumplidos cuando pongamos la alubina en el horno. Aquí tenemos unas cuantas patatas, variedad agria, que es con las que vamos a hacer unas patatas panaderas increíbles. Con esas patatas, con unos ajos, con cebollita y con hierbas provenzales, aparte de un vino blanco de nuestra tierra, luego hablamos del vino blanco, que para hacer un pescado al horno también es importante el vino blanco. Y luego tenemos aquí dos puerros. Aprenderemos los secretos para hacer un puerro frito en condiciones. No un puerro frito por unas partes quemadas, por otras muy tostadas, por otras blancas y crudas, no, un puerro frito uniforme, que te lo pones de peluca, si te apetece cuando terminas. Crujiente, aireado, que es un auténtico manjar. Lleva un poquito de curro, tampoco mucho, pero sobre todo, si te dicen los secretos, y hoy los vamos a decir en la pera, tienes una guarnición de flipar de buena. Se lo comen eso sí, como pipas, cuando lo pongas, ya lo veréis. Pero no es mal asunto, claro que sí, para eso lo hacemos, al fin y al cabo. Nos ponemos manos a la obra y lo primero de todo es atacar con la patata. Tenemos aquí patata variedad agria. Para mí las dos patatas mejores para hacer patata panadera son o variedad agria o la patata variedad monalisa. Cualquiera de las dos que pongamos nos va a funcionar. Es importante, si usáis patata agria, que no la hagáis muy gorda. Es una patata a la que le cuesta cocinar un poquito más que la monalisa, que es una patata más blanda, digámoslo así, con una textura más agradecida, aunque luego a la hora de cocinar la patata agria queda tremenda. Entonces vamos a cortar más que panadera, un poquito más fina, ¿vale? De medio centímetro más o menos, porque si no le va a costar mucho cocinarse, incluso vamos a tener alguna patata ahí que se queda un poquito teniente. Y eso no queremos que pase, María Teresa. Cortamos así las patáticas. Mira, truco bueno que no estoy poniendo en práctica. Si las patatas bailan, le hacéis un cortecito así, que también entra para la patata, tienes un asiento ya firme y puedes seguir cortando tranquilamente sin que la patata baile, que es uno de los mayores problemas cuando no tienes mucha soltura con el cuchillito y te pones a cortar patatas. Repetimos la jugada. Cortamos por aquí, esto va para adentro y ahora ya que tienes la patata con su asiento, está todo inventado en la cocina. Esto es así. Seguimos cortando las patáticas. Siempre, siempre, siempre que hago estas cosas, acabo pensando más en la patata que en el elemento en sí que va encima. Ternasco de aragón, un asado, de cerdo, de ternera, de lo que sea, pollo, cuando lo haces asadico así con patatas debajo, o en este caso el pescado, que muchas veces el pescado nos olvidamos de que se puede hacer al horno y ojo, no es que se pueda hacer al horno, es que está espectacular al horno. Es que los jugos que deja van a parar a la patata, ¿no? El alimento que pongas y muchas veces está más rica la patata que lo de arriba, porque lo de arriba igual a veces no le pillas el punto, se te queda un poco secote. Bueno, eso hoy no va a pasar. Pondremos todos los medios para que eso no suceda y que las patatas estén deliciosas, porque les va a caer todo el juguillo de la lubina, pero que, oye, que la lubina esté jugosísima y que te den ganas de apretártela tú entera. Venga, cortamos por aquí, como mínimo, como mínimo, una patata por persona. Eso es así. Es que la patata está tan rica que hay que poner como mínimo una por persona que te la vas a apretar. Además, no va a llevar prácticamente aceites, con lo cual tampoco va a ser una patata pesada, una patata frita que también entran como pipas, por otro lado. Y una vez que las tenemos, vamos a aderezarlas como se merecen. Muy bien. Casi que la he aderezado. Sí, yo creo que sí. Voy a recuperar. El cuenco donde las teníamos en remojo, escurrimos bien, que agua no queremos de ese remojo, y las volvemos a poner por aquí. Y así, es que es mucho más cómodo, la verdad. Volvemos a poner por aquí y las aderezaremos de maravilla, pero en el cuenco que lo vamos a hacer todo mucho más cómodo. Ponemos también los ajos. Siempre pongo una cabeza. Me da igual que coman 5. Bueno, si comen 5, igual pongo un poquito más. Que coman 20, que entonces pondré más, pero quiero decir, el mínimo, aunque coma yo solo, va a ser una cabeza de ajos. Y luego ya veremos lo que pasa, que no va a sobrar, seguramente. La parte de arriba, cuando cortas un ajo por la mitad, se queda suelta, y la parte de abajo, la que lleva el nacimiento del ajo, se queda así, unida, como una mandarina, pero que no es mandarina, mucho mejor, para este caso. Lo ponemos por aquí, venga, ahí cuenta. Y lo demás va todo para adentro. Joder, esos ajos también, telita como están. Hierbas provenzales, ahí está, como una cucharadita. Le vamos a poner, a mí me encanta cuando hago patatas panaderas, suelo poner también cebollica. Parece que le sienta de maravilla, porque además tiene mucha agua, y evita que la patata se reseque, que también es una de las partes importantes cuando hacemos un asado. Evitar que los alimentos se resequen. Y la cebolla ayuda ahí bastante. Así que ponemos por aquí unos ajicos de cebolla. Solo de verlo aquí, ya en el cuenco tiene buena pinta, imaginaos cuando esto esté cocinado. Esto es así. Le vamos a poner también, importante, ralladura un poquito, ralladura un poquito, y zumo de limón. Perfecto. Lavadito y ya lo tenemos. Sin pepitas. Ahí está. Perfecto. Monta y cabe. No ha salido ni una pepita. Y mucho zumo, que era lo que queríamos. También le vamos a poner chorretón de vino blanco. Y esto es lo que os quería decir. El pescado al horno, imaginaos, en el norte, pues es tradición, porque tienen pescado por castigo, se lo comen de mil maneras y al horno es una de ellas. Además son maestros en hacerlo. Entonces, el vino blanco que le ponen, vamos a poner un buen chorretón, una cosa así. El vino blanco que le ponen, os decía, es el vino blanco característico de la zona. Por supuesto, sidra, tanto en Galicia, que también le ponen albariño, como en Asturias. También le ponen albariño, además de sidra, le ponen también el chacolí en el País Vasco. Y nosotros, que tenemos que bajar un poquito, pero nada más, le hemos puesto una garnacha blanca de Campo de Borja. Ahora bien, si estás en Calatayud, ponle un vino blanco de Calatayud. Si estás en El Vero, le pones algo del Somontano en la zona del Vero y ya está, y apañado. Y si estás en Teruel, pues también en Cariñena, le puedes poner un vinico de Cariñena maravilloso. O en las Cinco Villas, que también tienen vinos blancos maravillosos, de garnacha, lo que quieras. Ponemos por aquí. Falta la sal. Buen pellizco de sal. Ahí está. Y voy a meter las manos. Es que esto lo pide. Tiene que rebozarse todo bien, pero es la mejor forma de hacerlo. Si ponemos las patatas, como se suele hacer habitualmente en la bandeja, y luego por encima empezamos a agregar ingredientes, pues es que hay muchas patatas que se quedan sin recibir el aliño. Y luego se nota mucho cuando te metes una de esas patatas a la boca. Pues dices, aquí hay menos alegría. ¿Por qué? Porque no le ha llegado el saborcito. Así es la cosa. Venga, perfecto. Esto lo tenemos. Un poquito más de aceite. Solo el tacto ya estoy notando que... Un poquito de aceite. Ahí. Ahora sí que brillan. Y esto me va gustando bastante más. Una vez que tenemos esto, nos vamos a una buena bandeja amplia. Que no queden muy amontonadas. Perfecto. Repartimos un poco. Me lo llevo a la tabla, ¿vale? Y así lo veis mejor. Repartimos un poquito. Y si vemos algún trozo que hay, demasiadas patáticas, pues ya sabéis, que mantengan las distancias las patatas también. Aquí va a ser un poco más difícil. Pero repartimos un poquito. Y la cabeza de ajo es importante. Boca abajo. Que si no recibe demasiado calor. La cebolla y la patata la aguantan. Pero, incluso si se churrascan un poquito las cebollas, no importa. Pero el ajo quemado nos va a dejar un sabor amargo ahí, que no mola nada. Muy bien. Ya tenemos aquí un plato en sí. La pera limonera te da las recetas por el precio de una. Que muchas veces esto no pensamos que puede ser un plato. Pero unas patatas panaderas bien hechas son algo exquisito. Es más, puedes hacer unos huevos fritos. Se lo aplicas a las patatas panaderas. Que en muchos sitios lo hacen con patatas panaderas y no patatas fritas. Mucho más ligero. Y ya tienes una comida, una cena o un almuerzo. Lo que te apetezca depende de lo que hayas hecho antes. Nos vamos al horno. 180 grados durante aproximadamente 30 minutos. Cuando lo saquemos de aquí, la patatica tiene que estar casi cocinada. Casi cocinada. Porque la terminaremos de cocinar con la lubina encima. La lubina que ya lleva la sal. Con lo cual, ya tiene su proceso. Que siempre decimos de poner la sal un ratico antes de cocinarla. Seguimos. Vamos con los secretos del puerro. Esto es importante. Mirad. Tenemos aquí dos puerros maravillosos. Lo que vamos a hacer es coger un cuchillo muy afilado. Eso es así. Eliminamos la parte verde. No eliminamos, sino que la guardamos para otra preparación. Y por aquí cortamos el puerro por la mitad. Esto es una de mis guarniciones favoritas. Hacía mucho que no lo hacía en la pera limonera. Retiramos la primera hojita. Por si lleva alguna impureza, un poco de tierra, etc. Pero por aquí está todo perfecto. Habitualmente, si hacéis esto, lo que te pide el cuerpo cuando no manejas muy bien el cuchillo es hacer así. Ponerle el puerro, precisamente como la patata hemos dicho antes, por la parte plana para que se apoyen. Vamos a hacer una excepción y vamos a intentar probarlo de otra manera. Mirad. Giramos. Y esto se queda como un balancín, pero tampoco es muy incómodo de coger. Dedo gordo detrás del resto de dedos. Y empezamos a... Inclinamos el puerro. Y empezamos a picar. Vamos retirando los dedicos. No hace falta correr. Estas cosas no hacen falta correr. Y si cortas en vacío, quiero decir, si no te llevas puerro, no pasa nada. Lo importante es que el puerro quede fino y que todos los trozos, más o menos, queden igual. Repetimos. Ponemos aquí todo un nidito y cogemos así. Inclinamos el puerro y luego iremos girando. Inclinamos. Vamos cortando. Vamos cortando, vamos cortando. Y si algunos trozos quedan más cortos y otros más largos, eso no importa. Lo importante es que queden todos igual de finos. Eso sí que es importante. Dejadme que haga estos dos puerrecicos cortados así. Yo creo que en ese rato la patata ya estará lista. Y volvemos poniendo la alubina en el horno y metiendo el puerro a freír. ¿Os parece? Venga pues. Que si hay que probar una patata para ver qué tal está de sal y de pimienta, se prueba. Vale, yo no os voy a decir nada. De verdad. Pero vamos a intentar aquí en el programa, en la pera limonera, no comernos sin moro. Ponemos ahora sí nuestra alubina. Un pez que tenemos muy visto, por cierto. Vaya obra de arte que nos ha hecho aquí Adrián, nuestro pescadero. Fijaos qué ejemplar más chulo. ¿Veis que parece un pescado muy inofensivo? Pues ojo. Que se llama alubina por lobo. Es una loba de mar la alubina. ¿Y por qué se llama así? Porque es bastante voraz y es un depredador por lo que se ve bastante salvaje. Bastante más salvaje de lo que parece por su aspecto y porque lo tenemos más visto que visto. La verdad es que es bien bonito. No sé si habéis estado en algún acuario. Tienen alubinas tamaño XXL salvajes. Y dice, joder, este animal me pasa por la pierna. Estoy ahí bañándome tranquilamente en Salou, en Cambrils. Me pasa por la pierna esto y me salgo del agua. Pero vamos, caminando sobre el agua a lo Jesus Christ. Bueno, ahí lo dejo. Ponemos por aquí. Nuestra alubina monta y cabe. Y esto es importante. Que no sería la primera vez que nos pasa, ¿verdad? Ir a poner la alubina y decir que no cabe en la bandeja. Tener que recortar la cólica, tal. No, hombre, no. Ya que lo hacemos, lo hacemos bien. Los vapores que vienen de abajo son buenos para la piel. Serán suficientes. Y por arriba vamos a coger y le vamos a poner un poquito de aceite. La sal ya la lleva, recordad. Un poquito de vino blanco así por aquí. Y como decimos siempre, como por arte de magia las cosas no se mezclan. Pincelico. Si es que no hay otra. Esto es así. Pincelico. Y pincelamos absolutamente todo. Muy bien. Ahí está. Gran pescadero, mejor persona, Adrián. Desde aquí un enorme saludo. Y encima del Atlético Madrid. Compartimos equipo, así que un besazo para Adrián. Porque de verdad, ¿eh? También es tan músico. Cuando encuentras un pescadero, un carnicero que te trata bien. O un frutero que te trata bien y te hace las cosicas con tanto cariño. Se agradece que no veas. Bueno, nos vamos con esto otra vez al horno. Segunda cocción. Las patatas estaban casi terminadas. Bueno, de hecho muchas de la parte de arriba están terminadas. Ahora vamos a terminar las de hacer. ¿Cómo sabemos cuándo está la alubina hecha? Bueno, vamos a poner a 200 grados. Y dependerá mucho de su grosor. Lo que yo recomiendo es que haya una esquinita que te la dejes para el cocinero. La esquinita del chef. Entonces, que sea una esquinita en la parte gruesa. Y pinchar de vez en cuando con un tenedor. E intentar separar con un cuchillo. Si esa parte ves que las lascas de pescado se deshacen, lo tienes lista. Si ves que todavía hay resistencia y tienes ahí algo, pues está cruda y hay que dejarlo un ratico más. Entonces, déjate esa zona. Luego te la sirves tú y apañado. No la vas a maltratar mucho. De todas maneras, es pinchar un poquito y separar con un cuchillo. A ver si es algo que se deshace de la piel o no. Vamos con el porro. Fijaos que ahora está como si fuese un pelo punky. Así, verde, tieso, forma de punta. Venga, no pasa nada. Lo vamos a transformar en un pelo afro. Fijaos, como hilo aquí, como si fuese hongueras. ¡Pa, pa, pa! ¿Qué le hace falta? Perdón de hablar así que es súper irritante, lo sé. Bueno, igual un poquito más. Aceite de oliva virgen extra bien calentito. Caliente, manón tropo. Entonces, ponemos primero una pequeña parte. Mirad, ese burbujeo leve es perfecto. No puede estar mucho más caliente. Y hay que tener en cuenta una cosa. Si echamos todo el puerro de golpe y el aceite está muy caliente, el puerro es toda... Bueno, todo no, pero en su 99% es agua. Con lo cual, esto rebosa. Por eso conviene hacerlo en una cazuela por la mitad de aceite y que tenga un límite alto para poder rebosar el aceite, para poder burbujear sin que se salga. Incluso podéis hacerlo en una perola muy alta, que así os quitáis todo el riesgo. Yo ya le tengo pillado el punto, que no niego que a veces me pase, que a veces me pase que se me salga un poquito de aceite, pero es una faena. Entonces, lo que hago es asegurarme, poner el aceite suavecito y voy poniendo el puerro poco a poco. Primero, ahí está, para asegurarme de que no burbujea demasiado y después ya lo pongo tranquilamente. Muy bien, otra parte muy importante de la receta. Ahora ya puedo subirla un poco, porque ahora ya no está ese contraste térmico y no se nos va a salir el aceite. Tenedor. Para freír puerro se usa tenedor. Para ir soltando el puerro, porque si no se queda todo apelotonado, la parte de abajo se fríe, la de abajo se quema, la de en medio se queda medio hecha y la de arriba se queda cruda. Con lo cual, vamos a ir dando vueltas y ahora ya subimos el aceitito a una temperatura tampoco al máximo, pero a una temperatura sandunguera. Y otra cosa muy importante, se quema, pasa de estar rubio y perfecto, ha quemado en nada, en décimas de segundo. No os asustéis, que de verdad que es muy fácil hacerlo, pero yo os digo los trucos para que os salga bien. Bien, preparaos otro cacito con un colador, que así volcamos el aceite por aquí, lo escurrimos taca taca, bueno, que eso lo vais a ver, hombre, que volvemos haciéndolo. Me lío y me lío y... Mirad como el puerrico ya tiene un tono tostadito, ahí está, se nota ya al dar vueltas lo crujiente que está, no he estado aquí dando vueltas todo el rato, ni mucho menos, pero de vez en cuando te acercas y das unas vueltas. Y cuando le ves este colorcito que tiene ahora mismo, ya empiezas a tomarte las cosas con cuidadín, porque seguramente tendrás que volcarlo en un momento. De hecho, ya está, lo tenemos, perfecto. Nos hemos preparado, y esto es muy importante, la historia es que nos preparemos siempre un colador amplio para poder escurrirlo, lo más parecido que tenemos en casa a un cestillo de freidora. Entonces, con otro cazo debajo, echamos, nos volvemos a ayudar del tenedor y soltamos un poco los rizos, que ahora sí son afro. Lo de antes era, pues ya lo habéis visto, y esto ya se ha convertido en un rizo afro, en una permanente, que está muy de moda, que yo alucino, pero sí, está muy de moda. Venga, ya lo tenemos, le ponemos antes de que se seque el toquecito de sal, porque esto no deja de ser una fritura, unos chips, y ya lo tenemos, unos chips en juliana. Esto es un auténtico vicio. Si queréis conservarlo, porque tenéis mucha cantidad, dejarlo en un sitio, encima de un radiador, ya sé que en casa es un poco raro, en las cocinas se dejan en la parte de arriba de los hornos, que claro, se puede apoyar, no son hornos encastrados como estos, sino que tenemos hornos industriales, donde en la parte de arriba se puede dejar cosas y se secan, se quedan muy crujientes, y los chips son unas de las cosas que dejamos ahí arriba, entonces esto se deja, y está incluso mejor que recién frito, incluso no, seguro, porque, se elimina la humedad que le queda, se queda súper crujiente y súper rico, pero en casa, pues bueno, en la parte más cálida de la cocina se me ocurre. Y por aquí tenemos la alubina, demostración de que la alubina está cocinada en su punto justo. Mirad, esta ha sido la parte que he dicho que iba a poner del cocinero, y mirad, mirad cómo se separa, sin dificultad, pero sin que esté seca. Así que sacamos la alubina, y vamos con los remates, que están súper guay. Vamos a coger nuestro puerro frito, escurrimos muy bien, ahora ya se suelta, cuando pasa un ratico, mirad cómo está mucho más suelto y no apelotonado. Por acá, vamos a hacerle un caminito central, está muy calentico, no he dado tiempo a que se enfríe ni falta que hace, y vamos a hacerle un caminito central de puerro frito. Además, le ponemos para aderezarlo unas rodajicas de limón, hay mucha gente que piensa que es un pecado, y un pescado también, seguro. Mira, vamos a darle ya la vuelta al ajo, que ahora ya no corre peligro. Mucha gente que dice que es un pecado ponerle limón al pescado. A mí, de verdad, que no estoy nada de acuerdo, pero bueno, cada uno con lo que prefiera. Le vamos a poner unos brotecicos de perejil a los lados. ¡Oh, qué cosa más bonita, de verdad! ¡Qué contento estoy! Que decía Macario, qué vida llamará Macario, creo que no la lleva buena. Y ponemos también por aquí un poquito de zumo de limón. Espero que no me salte al ojo, que si no el final del programa va a ser trepidante. Ahí está. Por todo un poquito. Te sacan esta bandeja a la mesa en una jornada de fiesta, y anda que no das botes de alegría. Se te caen las lagrimicas. Pescado al horno con patatas. Una auténtica maravilla. ¡Ojo! Y puerro frito. ¡Brrr! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!